Bueno, en toda esta zona es donde se distribuyen más archivos de audio y de video armados en mi contra y los propagan entre un montón de minas y de personajes y van generando un semblante de acción política como lo hacen también entre chabones en todos los barrios. Bueno, lo cual te demuestra cuán falace es que sea una movida del feminismo, no tiene un pedo que ver. El feminismo se organizó como grupo de choque político para encubrir la corrupción y bueno, así funciona. Y bueno, son los que hacen crecer a Macri en intensidad de voto. Interesante.